Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen donde hablaremos de una semana que ha sido histórica en las bolsas. Vamos a comentar lo que está pasando, sacaremos importantes lecciones para poder aplicar en un futuro, voy a compartir bastante información de valor así que te recomiendo que veas el vídeo completo. Dime al final en comentarios si ha valido la pena. Ahora sí, dos segundos para el disclaimer, arrancamos. Bien, tenemos aquí el gráfico del BIX, índice de volatilidad del SP500, donde podemos apreciar que esta semana hemos alcanzado niveles históricos en los últimos 30-35 años. Únicamente durante el COVID y durante la crisis financiera de 2008 alcanzamos cotas tan altas de volatilidad. ¿Y esto qué fue debido? Bueno, primero veníamos ya la semana pasada de un mal dato de desempleo de Estados Unidos que ya comentamos en el resumen anterior que había provocado cierto temor en los inversores. Miedo a que llegue la tan famosa recesión de la que todo el mundo habla. Además, si nos vamos a la curva de tipos, podemos ver cómo está cerca de desinvertirse, lo cual históricamente es otro argumento de que una recesión está en camino. Vamos a verlo con un poco de detenimiento. Aquí tenemos la diferencia de rentabilidad entre el bono a 10 años y el bono a 2 años. Lo habitual es que esté por encima de 0, es decir, que a 10 años el tipo de interés sea más alto que a 2 años y se dice que la curva se invierte cuando este diferencial pasa a ser negativo, es decir, cuando cruza por debajo de la línea de 0, cuando a 2 años pagan más que a 10 años y se dice que la curva se desinvierte cuando el diferencial pasa de ser negativo a ser de nuevo positivo. Si te fijas aquí en el gráfico salen unas franjas grises, pues bien, estas franjas grises reflejan el momento de cuando se producen crisis económicas. Aquí el peligro que ven los inversores es que estas crisis suelen surgir meses después de que la curva se desinvierta, que como puedes apreciar es algo que está a punto de suceder en este gráfico. Ahora, esto también es importante. Si nos vamos a la curva con otros diferenciales de tipos de interés, por ejemplo, tenemos aquí el diferencial entre 10 años y 3 meses. Aquí si te fijas, de momento aún estamos lejos de que se llegue a desinvertir. Por tanto, decir que la recesión es inminente, pues cuidadito. Por otro lado, está el tema de Japón. En los últimos resúmenes venimos comentando que el Nikkei había perjudicado su aspecto técnico y, de hecho, tenía objetivo bajista activado. Después veremos el gráfico, pero eso de que las caídas no se podían prever no es para nada cierto. Estáis todos de testigo. Ahora, ¿por qué han venido estas caídas? Bueno, como casi siempre, las explicaciones vienen a posteriori del movimiento del precio. Aquí la explicación viene por un lado de que el Banco de Japón decidió subir tipos de interés a la par que hay expectativas de que en septiembre la Reserva Federal baje 50 puntos básicos los tipos en Estados Unidos. Todo esto en una coctelera provoca que muchas operaciones de carry trade con yenes se tengan que deshacer. ¿Y qué son este tipo de operaciones de carry trade con yenes? Que muchas instituciones, aprovechando que está barato financiarse en yenes, se financian en yenes, colocan ese capital en dólares para así aprovecharse del diferencial de rendimiento. Ahora, si el dólar se debilita respecto al yen, como tienen el capital en dólares y tienen que devolver yenes, pues ahí vienen los problemas. A partir de ahí surge la tormenta perfecta. En fin, no me quiero extender mucho más con estas explicaciones porque al final tampoco es que ayude mucho a tomar decisiones de inversión. Estas explicaciones, repito, que suelen venir después de que se haya producido el movimiento. Por tanto, son más de cultura financiera que de utilidad para cualquier inversor. Además, encontrar el timing imperfecto a través de la macro, lo repito muchas veces, es muy pero que muy complicado. Estamos viendo hoy un ejemplo con la curva de tipos. Dependiendo qué gráfico mires, puedes estar tentando a pensar que la recesión es inminente o que aún puede pasar bastante tiempo antes de que llegue. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo dije en alguno de los comentarios. Lo importante es tener un sistema de inversión que te ayude a tomar decisiones, sobre todo cuando viene este tipo de tempestades. Compra buenos negocios en un timing correcto y ten siempre claro dónde salirte antes de abrir tus operaciones. Tan fácil y a la vez tan difícil como eso. Y ahora qué, Daniel, esto de la alta volatilidad fue finalmente una señal alcista o una señal de que todo se va a ir a los infiernos? Bien, en relación a ello vamos a ver ahora varias estadísticas que quizás te puedan ayudar. La primera de ellas, cortesía de Charlie Vilegio, me parece muy interesante y hace referencia a este hecho histórico de alta volatilidad. Tenemos datos desde el año 1990 y aquí tenemos en cuenta los mayores incrementos del VIX en tramos de tres días. Este último evento de gran volatilidad sería el tercero desde el año 1990 y aquí tenemos la rentabilidad desde el SP500 en el ranking de los 20 mayores incrementos desde el año 1990. Así, a primera vista parece que no es negativo tener altos eventos de volatilidad. Y si nos vamos a las estadísticas, pues el rendimiento esperado a un año en el SP500 sería del 18%, a dos años vista sería del 28%, a tres años del 46%, a cuatro años del 72% y a cinco años del 88%. Estos rendimientos son superiores a la media de rendimiento sin tener en cuenta episodios de alta volatilidad. Tan solo en este evento del 27 de febrero de 2007 los rendimientos no fueron positivos, ya que en esta última señal del 12 de mayo de 2021, a pesar de que el rendimiento a un año fue del menos 2%, ya a tres años el rendimiento fue del 37%. Por tanto, estadística bastante, bastante positiva. Ahora, si recuerdas los titulares del pasado lunes, el IBEX cae ya un 3,5%, las bolsas se desploman. Lunes negro, hunde un 5% al Nasdaq 100. En cinco días, el lunes negro y los mercados. O en este otro diario, el Nasdaq cae un 5% por los desplomes de Apple y NVIDIA. También aquí hace referencia al lunes negro. El lunes negro fue una constante de los principales periódicos. Cuando veáis esto de manera generalizada, pues puede ser una señal de que hay ya bastante pánico. Y aquí, parafraseando al gran Warren Buffett, sé temeroso cuando los otros sean codiciosos, y sé codicioso cuando los demás sean temerosos. Cuando había todo este pánico en el mercado, ya en el propio día del lunes, tuvimos una gran caída de volatilidad intradía. Desde máximos del día, tuvimos caídas a cierre del menos 41,3%. Se trata de la mayor caída de volatilidad de máximos a cierres desde el año 2003. Como bien comenta Ryan Detrick, aquí tenemos la evolución del Dow Jones desde el año 1900. A largo plazo, el índice tiende a subir por el camino. Siempre hay correcciones y siempre hay motivos para estas correcciones. Lo que pasa es que los motivos suelen venir después de que caiga el mercado. Jamás ataque a Israel, el COVID, Rusia invade Iqurania. En fin, siempre hay motivos para que caiga el mercado. Pero tenga en cuenta la siguiente diapositiva, estadística pura. Ojo, estos son datos desde el año 1928. Sabemos que a largo plazo la bolsa sube, pero esto es lo que digo siempre. No puede subir sin correcciones. Siempre va a haber, sea más larga o sea profunda, alguna corrección de mercado para limpiar un poquito la euforia que hay en el camino. Tenemos que correcciones de al menos un 5% se da en el 94% de los años. Es decir, es muy poco habitual que no corrija al menos un 5%. Solo en el 6% de los años no se produce una corrección de al menos un 5%. Después, correcciones de al menos un 10% se da en el 64% de los años. Es decir, es bastante habitual una corrección de al menos un 10% e incluso es bastante habitual correcciones de al menos un 15%. Se da en el 40% de los años. Ya correcciones mayores de al menos un 20% únicamente se da en el 26% de los años. Ahora, teniendo en cuenta que una corrección intraanual del 5% es muy habitual, ¿qué pasaría si compramos cuando se dan estas correcciones? Bien, pues en relación a ello tenemos la siguiente diapositiva que también me parece muy interesante. Ya me lo dirás en comentarios. Aquí tenemos en cuenta el rendimiento del SP500 en pullbacks del 5% desde el año 1980. Si nos vamos al rendimiento a seis meses, el porcentaje de positivos sería de aproximadamente un 85% con una media de rentabilidad de aproximadamente el 7%. Ya si empleamos el horizonte temporal a un año vista, el porcentaje de positivos bajaría al 76% aproximadamente. Eso sí, la media de rentabilidad sería bastante jugosa, de aproximadamente un 11%. Por tanto, comprar cuando se producen caídas del 5% a priori no parece mal negocio estadísticamente. Por otro lado, tenemos aquí otra estadística de Ryan de Trick. Creo que se ve un poquito borrosa, pero me parece bastante interesante traerla al análisis y aquí el titular pues ya lo dice todo. Los osos odiarán esta estadística. Aquí tenemos datos desde el año 1950 y tenemos en cuenta qué sucede en el SP500 después de una caída superior al 1% el jueves, el viernes y el lunes. A seis meses, el porcentaje de positivos sería del 85,7% con una media de rentabilidad del 13,4%. Si ampliamos el horizonte temporal a un año vista, el porcentaje de positivos sería el mismo y la media de rentabilidad sería ni más ni menos que el 22,5%. Ahora, otra estadística que también me parece muy interesante, también se ve un poquito borrosa, pero fiaros un poquito de lo que os voy a comentar. Aquí tiene en cuenta el ratio put call que cruzó el nivel de 0,95% mientras el SP500 sigue por encima de la media de 200 sesiones. Es decir, por un lado te está teniendo en cuenta un dato de sentimiento de mercado, a priori un ratio put call muy alto es señal de excesivo pesimismo en el mercado y por otro lado, si el SP500 está por encima de la media de 200 sesiones, eso es una señal positiva de tendencia. Bien, conjugando estos dos factores y teniendo en cuenta datos desde el año 1997, aquí tenemos rendimientos de señales anteriores. A seis meses el porcentaje de positivos fue del 93% y una media de rentabilidad del 9,5. Bueno, más que media sería mediana. Y a un año vista, el porcentaje de positivos sería del 92% con una mediana de rentabilidad del 14,98%. Por tanto, otra estadística que estaría a favor. Otra estadística que estaría a favor, en este caso a favor del Nikkei, sería esta. Tenemos en cuenta datos desde el año 1949 y aquí vemos las 10 mayores caídas diarias del Nikkei. ¿Qué sucedió en ocasiones anteriores? Bien, pues en la mayor caída del Nikkei que se produjo el 20 de octubre de 1987, el rendimiento a un año del Nikkei se situó en un 26,5%. La caída de lunes ha sido la segunda mayor caída desde el año 1949. Veremos qué rendimiento nos da. La tercera caída nos dio un rendimiento del 16,9%. La cuarta caída de un 17,7% y así sucesivamente. Los rendimientos a un año han sido positivos y, en general, rendimientos bastante jugosos. No sé qué pasará de aquí a un año en el Nikkei, pero aquí la estadística estaría a favor. Ahora, me pareció bastante gracioso este tuit de Ben Carlson. Al final hace un poquito referencia a lo que venimos comentando. Es difícil predecir en base a la macro. Y aquí te está diciendo, la economía esta semana. El lunes, la recesión está en marcha. El martes, la recesión está cancelada. El miércoles, no hay recesión en la mañana, pero ojito por la tarde que regresa. El jueves, la recesión está cancelada de nuevo, pero cuidado con mañana o con el lunes. Igual soy un poquito pesado, pero me reitero. Al final hay que seguir un plan. Si no vas a estar a merced del mercado, vas a ser un corchito flotando en el océano y cuando la ola venga en un sentido irás de un lado y cuando la ola venga en otro sentido, pues estarás a merced de lo que haga el mar. Bien, visto un poquito el contexto, ahora sí nos vamos a los gráficos. Empezamos por el Nasdaq. Índice tecnológico que desde máximos lleva una caída de aproximadamente un 15%. Ya comenté en el último vídeo que esta corrección me parecía normal dentro de una tendencia alcista de fondo. Aquí tenemos gráfico diario, pero si nos vamos a un gráfico semanal vemos que claramente la media está girada al alza. Eso sí, el precio todavía un poquito alejada de la misma. Aquí tendría una zona de soporte importante entre estos antiguos máximos y estos antiguos mínimos. En caso de perder esta zona, quizás pudiese venir una corrección para ir a testear la zona de la media de 200 en semanal. Ya volviendo al gráfico diario, también tendría soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. En cuanto a resistencia es la primera. Veremos ahora el comportamiento del precio en la media. Veremos si la media no actúa ahora de resistencia. También podría tener obstáculos para seguir con la subida en este hueco bajista. Después en zona de 19.520 y en este otro hueco bajista. Más arriba incluso tendría otro hueco y después ya solo quedaría máximos anuales que serían máximos de la historia. A medio y largo plazo soy positivo con el Nasdaq 100 porque de momento no se ha roto nada. El gráfico no está indicando de momento que esta tendencia alcista de fondo se ha terminado y bueno, a corto plazo está corrigiendo, aunque hemos tenido una buena semana. Si nos vamos al SP500, a largo plazo también soy positivo porque tiene activado un segundo gran impulso alcista. El objetivo del SP500 sería zona de 6050. A corto plazo venía corrigiendo. Esta corrección sería de aproximadamente desde máximos de un 9.6% y de momento esta corrección se ha detenido en la primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 en diario. Desde aquí ha venido una pequeña reacción. Veremos ahora si tiene continuidad. La primera zona de resistencia sería este hueco bajista, niveles de 5564 y niveles de máximos históricos. Si nos vamos a un semanal, vemos que la vela de esta semana no es mala. Es verdad que estamos un poquito alejados de la media de 200 en semanal, pero ahora de momento nos ha dejado soporte en los 5.119 y después en niveles de 4.953. Mientras sea capaz de respetarlos y mientras sea capaz de respetar la media de 200 en diario pues no habrá problemas. Respecto al Dow Jones, también al igual que el SP tiene objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo de medio a largo plazo. En este caso el objetivo sería la zona de los 47.250. Al igual que el SP venía corrigiendo y al igual que el SP se ha frenado la corrección en la media de 200. Una media de 200 en diario que está en fase ascendente. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que ahora tendría soporte en los 38.499 y en zona de 37.611. Ya más alejado sería la zona de la media de 200 en semanal que está en fase ascendente. También una zona de soporte importante vendría en caso de trazar esta directriz que viene uniendo mínimos. Estamos viendo que los índices americanos están teniendo una corrección habitual de corto plazo, por lo que a primera vista en los gráficos no hay señales de deterioro. Nos vamos a ver ahora la situación de las small caps. Tenemos aquí el índice Russell 2000 donde una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente. Objetivo por triple suelo hace niveles de 2.408. Objetivo de medio largo plazo. En el corto plazo había dado una pequeña señal de debilidad tras la activación de una pequeña divergencia. Tras perder este mínimo vino una corrección hacia la zona de la media y ahora en primera instancia la zona de la media está actuando de soporte. Después también podría encontrar soporte en zona de los 1.907 aproximadamente y anularía el objetivo por triple suelo en caso de perder niveles de 1.644. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización. Aquí tenemos el gráfico con objetivo también alcista pendiente. Objetivo por doble suelo hacia niveles de 1.572. Al igual que el Russell 2000 veníamos de caídas de corto plazo y ahora la media de 200 es la primera zona importante de soporte. De momento ha sido capaz de respetarla. También tendría soporte en niveles de 1.238 y anularía el objetivo en caso de perder zona de 1.057 puntos. Por el lado de resistencias, de momento no ha podido con la zona de máximos históricos, zona de los 1.477. En caso de superar este nivel activaría un nuevo objetivo alcista, objetivo todavía más ambicioso, en este caso por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Vamos a ver ahora la situación en Europa. Vamos a empezar por el DAX alemán, que en el medio y largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo hacia zona de 19.720. Si ampliamos el zoom podemos ver la situación a corto plazo, donde decíamos que se había debilitado tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos, e incluso proyectamos un objetivo por una especie de hombro cabeza a hombro hacia zona de 17.110. Pues bien, se cumple el objetivo y una vez que se cumple el objetivo viene este rebote de corto plazo. Ahora veremos el comportamiento del precio en la zona de la media. La zona de la media podría actuar de resistencia, también tendría resistencia en este hueco bajista y en niveles de 18.893. Primera zona de soporte los 17.024 y para medio y largo plazo soporte muy importante en esta zona sombrada amarilla, en el entorno de los 14.620. Respecto al Eurostox, a medio y largo plazo también tiene objetivo activado por segundo impulso, objetivo hacia zona de 5.300, aunque a corto plazo al igual que el DAX, ha venido corrigiendo. Eso sí, esta corrección en el Eurostox ha sido más profunda, ha sido de mayor calado. En este caso en el Eurostox se ha perdido con claridad la zona de la media y ahora la media se está girando a la baja. Veremos si de nuevo el precio es capaz de superar la zona de la media con claridad, porque ahora la zona de la media es un obstáculo importante en el camino. Como zona de soporte, la primera sería la que comentábamos en vídeos anteriores. Aquí marcamos soporte en esta zona de antiguos máximos. Fíjate que se perdió esta zona, pero aquí en mínimo se entraron ventas y se cerró por encima de este nivel. Por tanto, primera zona de soporte en los 4.550 y después zona de 4.473. Anularía el objetivo por segundo impulso alcista en caso de perder niveles de 3.993 puntos. Nos vamos al IBEX, índice español, que avisó de que podían venir caídas de corto plazo tras la activación de una pequeña divergencia bajista. A partir de ahí se movió bastante plano para finalmente claudicar y a partir de ahí venir caídas un poquito más importantes. Ha tenido una buena semana. Veremos si tiene continuidad. Tendría primera zona de resistencia en la zona de la media y primera zona de soporte en los 10.298. Nos vamos al CAC, índice francés, que fue el índice cuando estábamos aquí en zona de máximos que decíamos que nos podía dar más pistas. Decíamos, se está moviendo un canal lateral. Veremos por dónde rompe. Quizás el CAC pudiera dar pistas de lo que hagan el resto de índices. Pues bien, finalmente el CAC rompió por abajo. A partir de ahí activó objetivo bajista y lo terminó cumpliendo. Desde máximos a mínimos cayó aproximadamente un 15%, aunque si vemos el gráfico con poco zoom podemos apreciar que todavía tiene pendientes dos objetivos alcistas. Por segundo impulso hacia niveles de 9.260 aproximadamente y por gran lateral roto al alza hacia niveles de 9.760. Tiene una zona importante de soporte de largo plazo en los 6.773 y después en zona de 5.628. Primera zona de soporte de corto plazo en los 7.029. Primera zona de resistencia de corto plazo la zona de la media que se está girando a la baja. Respecto al índice italiano MIP, la situación es similar a otros índices europeos. También viene de caídas de corto plazo y al igual que otros índices va a haber que estar pendiente del comportamiento del precio en la zona de la media. La zona de la media es la primera zona de resistencia importante. Primera zona de soporte los 30.664 y después ya niveles Fibonacci de esta última gran subida. Nos vamos a ver la situación del Nikkei que como ya vimos en la primera parte del resumen fue noticia en los últimos días, fue noticia por las importantes caídas y como ya dijimos no es que el gráfico no hubiese avisado. Aquí en máximos te dibujó una pequeña isla bajista, un pequeño gap a la baja. Decíamos que podía venir una corrección de corto plazo. Después te dibujó otro hueco bajista. Más abajo de nuevo otro hueco bajista. Aquí otro y ya tras perder niveles de 36.733 decíamos que se perjudicaba el aspecto técnico porque había activado una divergencia en semanal. Aquí tenemos el gráfico semanal y aquí tenemos la divergencia activada. Bueno, una vez que se pierde este mínimo se aceleran las caídas y se termina cumpliendo el objetivo de la divergencia. Ahora, una vez que se cumple el objetivo de la divergencia, si te fijas la media de 200 en semanal está en fase ascendente y es una importante zona de soporte. Cuando el precio llegó a la zona de la media de 200 aquí entraron compras. Entran compras y a partir de ahí cierra bastante alejado de mínimos de la semana. Los mínimos de la semana es la primera zona de soporte, los 31.156. Después tendría soporte los 30.487 y en niveles de 24.681. Volviendo al gráfico diario, tras estas importantes caídas tendría ahora bastantes obstáculos por el camino. El primero de cierta relevancia sería la media y este hueco que nos había dejado previamente y también podríamos trazar un Fibonacci de máximos a mínimos para vigilar zonas importantes de resistencias. El 61.8 pasaría ahora mismo por zona de 38.160. Ahora, vamos a ver el gráfico importante. Vamos a ver el gráfico del VIX, índice de volatilidad. Como siempre decimos, cuando se producen rebotes en el VIX normalmente llevan aparejadas caídas en bolsa y bueno, aquí tenemos un importante pico. Estos niveles son bastante, bastante altos. Ya hemos visto que son los terceros mayores desde hace 30 a 35 años y además si te fijas en el RSI del VIX, pues si trazamos una línea horizontal, cada vez que llega a un RSI de 87, pues vienen caídas. Lo podemos ver en ocasiones anteriores. Caídas, aquí otra vez otra caída, aquí otra vez otra caída. Es decir, es difícil que el VIX se mantenga prolongadamente en niveles muy altos. Cuando alcanza cotas tan altas, lo normal es que venga ya una reversión a la media, que no tarde mucho. Bueno, pues a partir de ahí, caídas de volatilidad. Si nos vamos a un gráfico semanal, la vela de la semana que nos ha dejado es bastante llamativa. Lo más probable es que continúen las caídas de volatilidad. Quizás pudiera venir en un momento inicial algún tipo de rebote, algún tipo de réplica. Esto es como si fuera un terremoto. En algún momento quizás pudiera venir alguna réplica, pero va a venir probablemente de menor magnitud. Difícilmente ahora se van a superar los máximos de volatilidad de esta semana. Si se produce un rebote importante de volatilidad, incluso si se pierden los mínimos en bolsa de esta semana, serían nuevos momentos importantes para vigilar posibles entradas alcistas. Bien, visto un poco el panorama general, nos vamos a ver el apartado de acciones. Hoy vamos a ver bastantes del sector de ciberseguridad. Recuerda que últimamente analicé las siete magníficas. Hemos visto Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft y todas las demás. Si todavía no has visto el vídeo, te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones si te está gustando este vídeo y si no quieres perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar ya viendo el aspecto técnico de CrowdStrike. Vamos a empezar viendo el gráfico semanal, donde podemos apreciar una caída bastante importante de aproximadamente un 50% desde máximos, pero de momento esta caída se ha frenado en la zona de la media de 200 en semanal, que está en fase ascendente. Además tiene soporte en el 61,8 que de momento ha sido capaz de respetar. Y si nos vamos a un gráfico diario, aquí podemos apreciar el nivel de soporte de los 200,81. Desde aquí ha venido este rebote de corto plazo, aunque ahora no tiene el camino demasiado fácil. Tras estas importantes caídas fue dejando varios huecos bajistas, sobre todo este de mayor magnitud, y ahora también tiene resistencia en la media de 200 que está girada a la baja. Caídas por tanto importantes en CrowdStrike. Es verdad que el gráfico avisó, también lo dijimos aquí en el canal tras la aparición de este gran hueco bajista. A partir de ahí se aceleraron las caídas, pero de momento se ha conseguido frenar en el comentado nivel del 61,8% Fibonacci y en la comentada zona de la media de 200 en semanal. Veremos si tiene continuidad el rebote. Repito, hay bastantes obstáculos por el camino, pero se podría tratar de una acción a vigilar. Otra acción a vigilar sería la siguiente, Scalar. Realmente aquí ya habíamos avisado de señal de compra tras la activación de una cuña descendente rota al alza que se terminó cumpliendo. A partir de ahí tuvo una continuidad del rebote, un rebote que se murió en el 61,8% de lo que había caído previamente. Decíamos que el 61,8% era una zona de resistencia importante y desde ahí vinieron estas últimas caídas. Caídas que de momento se frenaron en la zona de soporte de los 155,25 y yo ahora estaría muy atento a este nivel, al nivel de los 208,14. ¿Por qué? Porque en caso de superar con claridad la zona de los 208,14 estaría activando una estructura de doble suelo. ¿Cuál sería el objetivo? Si supera esta zona de máximos, el objetivo que activaría sería hacia niveles de 258 dólares aproximadamente. Es decir, llevaría el valor probablemente para ir a testear esta antigua zona de máximos. En caso de activar el objetivo, por el camino tendría la resistencia de este antiguo hueco bajista. Y antes de llegar a activar el objetivo, tendría zona de resistencia en la media de 200 que está girada a la baja. Si te fijas aquí en el gráfico, estamos todavía bastante lejos de los máximos del año 2021. No era el caso de CrowdStrike. Fíjate que a pesar de las importantes caídas en CrowdStrike, aquí el máximo del 2021 estaba por aquí. Incluso después de estas caídas, no estamos tan lejos de los máximos de 2021. Sin embargo, en Scaller, ahora mismo está cotizando a 174 dólares y los máximos de 2021 están en 376. Por lo que a medio de largo plazo, el comportamiento relativo de CrowdStrike fue mejor que Scaller. Ahora, otra empresa del sector sería Palo Alto, donde aquí llamamos a la precaución tras la aparición de este gran hueco bajista. Decíamos que habría peligro de ver más caídas o peligro de que al menos se pasase un tiempo de manera lateral. Tras la aparición de estos importantes huecos bajistas, es difícil que se rellenen a la primera. Pues bien, tras la aparición de este hueco, de momento ha sido capaz de respetar soportes, ha sido capaz de respetar zona de los 260 dólares. Y si nos vamos a un gráfico semanal, la vela que nos ha dejado esta semana es bastante positiva. Veremos si tiene continuidad. Tendría primera zona de soporte los mínimos de esta semana en los 284 dólares, después soporte los 260 y la media de 200 en semanal que está en fase ascendente. Volviendo al gráfico diario, la primera zona de resistencia la tendría en los 345,90, después en el cierre de este antiguo hueco bajista, y por último solo le quedaría máximos anuales que serían máximos de la historia, en los 380,84. Nos vamos a otra compañía del sector que sería Fortinet, que tiene un aspecto técnico bastante complejo porque por un lado tendría activado una estructura de doble y triple techo hacia niveles de 48,90 dólares, pero por otro lado, decíamos que el 61,8 era una zona de soporte importante y de momento aquí ha frenado las caídas. Además, recientemente te ha formado un hueco alcista bastante importante y mejoraría el gráfico en caso de superar esta zona de máximos, en caso de superar niveles de 73,91. En este escenario anularía el objetivo bajista y además habría que proyectar un objetivo por segundo impulso hacia niveles de 84,2, eso en caso de que supere zona de máximos. Eso sí, por el camino tendría zona de resistencia en máximos de la historia en los 81,24 dólares. Nos vamos a la siguiente, Barney Systems, una compañía que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte en la zona de la media y después en niveles de 41,13. Primera zona de resistencia en los 57 dólares y después ya solo le quedaría máximos de la historia entre los 73,46, 75 dólares. Nos vamos a la siguiente, Checkpoint, una compañía que se encuentra en clara tendencia alcista de fondo, mínimos y máximos crecientes. La última señal la dio aquí tras la activación de una divergencia alcista, después apoyó perfectamente en la zona de la media y a partir de ahí otro tramo de rebote. Buen aspecto técnico, lo más normal sería una continuidad del rebote, tendría primera zona de soporte los 171,4, después la zona de la media y niveles de 145,75. Prácticamente máximos de la historia, sin ninguna resistencia y de momento sin dar señales de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Supermicro Computer, una compañía que ya analizamos recientemente, una compañía donde decíamos que había que tener precaución porque la media de 200 se estaba girando a la baja y se encontraba en fase correctiva. Bueno, de momento la corrección ha llegado al 61,8% de lo que había subido previamente. Veremos si desde aquí viene algún tipo de reacción del precio. Después tendría resistencia en estos huecos bajistas que fue dejando por el camino y la media de 200. En caso de perder la zona del 61,8%, la siguiente zona importante estaría en los 357 y la media de 200 en semanal, que todavía está en fase ascendente. Nos vamos a ver la situación de Starbucks, una compañía que últimamente no lo está haciendo demasiado bien, máximos y mínimos decrecientes, zona de la media en fase descendente y aquí en nivel clave, al menos de corto plazo, estaría en los 83,43. Si supera esta zona de 83,43, estaría activando una especie de doble suelo. Mientras la media baje y mientras no se supere este comentado nivel, habría que seguir teniendo precaución. Por el lado de soportes vigilaría en primer lugar los 71,26, después los 65,33, la directriz que viene uniendo mínimos y zona de 45,72. Nos vamos a ver ahora la situación técnica de Prologis, una compañía que seguimos en vigilancia, una compañía que había tenido subidas espectaculares pero que aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista, a partir de ahí caídas, pero de momento las caídas han frenado en la zona de los 94,50. Ahora lo que está haciendo es desarrollar un movimiento lateral y en caso de superar zona de los 134,59 avisaría de que esta corrección de corto plazo ha terminado. Activaría además un objetivo alcista hacia niveles de 172,2 dólares. Por el camino tendría resistencia en zona de máximos históricos en los 166 dólares, eso en caso de que supere la resistencia de los 134,59. Por el lado de soportes tiene una zona de soporte muy importante en los 94,50, que además coincide con el 61,8% de esta última subida. Otra acción que tenemos en vigilancia sería Sofina, otra compañía que venía de fuertes subidas y otra compañía que aquí en máximos te avisó de que podían venir caídas con una divergencia bajista. A partir de ahí caídas es importante si de momento estas caídas se frenaron en la zona de los 164,8. Aquí tenemos una zona de soporte importante y como resistencia clave tendríamos los 234,3. En caso de superar 234,3 activaría objetivo por rectángulo hacia niveles de 300 euros. Ya si ampliamos el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Primera zona de soporte los 193,7. Es decir, esta zona sombrada azul. Primera zona de resistencia a la media y niveles de 228,3. Nos vamos a ver la siguiente que sería Bonovia. En este caso aquí el objetivo ya está activado. Objetivo por divergencia alcista hacia niveles de 36,50 euros. Tiene primera zona de soporte la media y la directriz alcista que viene uniendo mínimos. Buen aspecto técnico. Tendría resistencia los 30,21. Una vez superado los 30,21 tendría el camino libre para ir a buscar el objetivo de la comentada divergencia alcista. Otra compañía que tiene objetivo activado sería Prosus. En este caso ya hace tiempo que activó el objetivo. El objetivo sería por doble suelo hacia niveles de 45,7 aproximadamente. Aunque en el camino tiene una importante zona de resistencia. Esta zona sombrada amarilla. Una zona contra la que ya ha chocado en varias ocasiones. En caso de superar los 36,63 tendría el camino libre para ir a buscar el objetivo por doble suelo. Eso en cuanto a resistencias. Primera zona de soporte los 29,94 perjudicaría a su aspecto técnico en caso de perder zona de 23,75. Ya por último anularía el objetivo de doble suelo en caso de perder niveles de 18,29. Bien, hasta aquí el vídeo. No quiero hacerlo más largo. La próxima semana ya actualizaremos niveles de euro dólar, brent y otras materias primas. Dame un like si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.